Veamos ahora cómo configurar una cuenta para manejarla desde otra cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, yo estoy en el correo en la cuenta de comunidadvirtual.ucn.edu.co voy a configurar mi cuenta personal. Para ello entonces, da clic en configuración, luego da clic en cuentas. Miremos lo sencillo que es y lo práctico que resulta. Hay dos maneras de configurarla, una es mediante la opción de enviar mensaje o la otra para recibir mensajes. Vamos a hacerlas las dos. Primero vamos a mirar cómo se configura la de recibir mensajes. Se da clic en añadir una cuenta de correo suya. Aquí se escribe la cuenta, en este caso pues escribo mi correo personal y doy clic en paso siguiente. Aquí escribo en nombre de usuario, escribo todo el nombre arrobaucn.edu.co aquí escribo la contraseña y aquí escribo donde dice servidores POP escribo pop.gmail.com pop.gmail.com aquí donde dice puerto, selecciona el puerto 995 ya hay varias opciones, por ejemplo si desea dejar una copia en el servidor lo habilita. Importante utilizar siempre una conexión segura entonces lo habilita y también etiquetar el mensaje entrante mediante usn.edu.co esto pues lo puede cambiar o puede aplicarle una nueva etiqueta ese es el correo, es decir el aviso que los correos que les llegan les va a llegar pues por esa cuenta realizado eso entonces da clic en añadir cuenta automáticamente comienza el proceso de conexión ya aquí se conectó y aquí dice deseo poder ver mensajes como Edison Escobar ya le digo clic en paso siguiente ¿qué nombre le voy a dar a esta cuenta? entonces simplemente le voy a dar un nombre de Edison personal por ejemplo Edison personal le digo siguiente paso y ya aquí me pide enviar una verificación entonces clic en enviar verificación bueno a la otra cuenta a Edison Escobar recibidos esperemos un segundo le tiene que llegar entonces la notificación esta es la notificación de que usted ha pedido permiso para manejar la otra cuenta este es el código de confirmación entonces simplemente copia este código control C va a la otra cuenta de correo y control V copia el código clic en verificar y listo de esta manera ya tengo configurado la cuenta de comunidad virtual para recibir los mensajes de escobar arroba ucn.edu.co en este momento está consultando si hay mensajes nuevos bien miremos la otra opción que es anexar cuentas ya bueno ya aquí quedó entonces establecida automáticamente ya también queda establecida como una cuenta para enviar ahora cómo funciona pues sencillo las cuentas cuando yo doy clic en recibidos aquí no me va a mostrar nada todavía pero cuando yo doy clic en recibidos me aparece me aparecería la etiqueta de los mensajes que me han llegado por esa cuenta y miremos por ejemplo cómo sería para enviar cuando yo doy clic en redactar miremos lo interesante yo aquí tengo entonces donde dice de configurada ya los dos cuentas si yo lo despliego aquí puedo ver que tengo la cuenta de edison personal ucn.edu.co es decir puedo enviarlo por ahí o puedo enviarlo por el de comunidad virtual selecciono por acá escribo para aquí en el asunto y el mensaje y ya le doy clic en enviar mire lo simple que es crear modificar aclaro también se pueden anexar cuentas externas de hotmail yahoo pero esto no lo voy a explicar esto no es de interés institucional que es de interés世界